COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, queremos compartir con ustedes las mejores actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. El presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada, abogado Carlos Núñez Agüero, saluda a los agricultores en su día, y destaca la importancia de la cooperativización de los pequeños productores para lograr una mejor calidad de vida. Sabo perfectamente que la cooperativa es útil solamente a la clase humilde, para abajo, porque yo vengo y ya he nacido a Paisagua, a Moriahú, a la campesina, y yo a través de la experiencia que tengo dentro del cooperativismo, y llego a ser senador a la nación, voy a proyectar un proyecto de ley inmediatamente, para que en todos los departamentos tengan también los agricultores una cooperativa, en donde van a tener acceso a un pequeño crédito, para poder de esa forma crecer también. Y llego a que todos los paraguayos, todos los seres humanos, lo único que queremos es crecer, ¿verdad? Crecer en qué sentido, con la familia, hacer estudiar a los hijos, para que el día de mañana pueda ser útil a la comunidad paraguaya, a su familia, y así sucesivamente, y cómo va a crecer solamente teniendo un ingreso, ¿verdad? Un ingreso, en este caso, si el campesino hay, se mandó, ahora se estudió, ahora vamos a apoyar a los agricultores, a los agricultores van a apoyar, porque menos apoyo tiene, y ahora voy a jugar, ahora voy a jugar con la Bascamiro, con la Iguazú, la Nimalcuera, ahora voy a estar autosustentada, pues. A la gente, ahora van a gestar a los campesinos, no voy a jugar con la forma de trabajar, entonces yo por eso estoy muy contento para que en este próximo periodo de gobierno vamos a estar apoyando mucho más fuerte todavía. Y adelantarle mi felicitación a los agricultores, utilizando tu programa, verá, para poder felicitarle ya anticipadamente, podría darle agricultor a todos los campesinos, a los pequeños y grandes agricultores, para que tengan más éxito cada día más, y que crezca más su producto, que deje de entrar más contrabando, y de esa forma también para que podamos tener un precio justo a los campesinos, la y tomate mil, la y cebolla mil, la y mandí, oh, la uva, sin nada, este, contrabando, por culpa de eso, de repente baja, este, sube el precio para los contrabandistas y baja el precio a los campesinos. Entonces, yo creo que en este caso tenemos que trabajar más unidos, más, más, este, como cooperativa, unirnos todos. Yo ahora quiero también un poquito más la cooperativa 8 de marzo, aprovechando tu programa, decirle a los asociados, a los más de 43 mil socios a nivel país y familiares, que se acerque a la cooperativa, a partir de este lunes, estamos lanzando un crédito promocional, un crédito de consumo promocional, de 6% para adelante, ¿verdad? A los socios de categoría A excelente, que se acerque. Entonces, a mí la plata, la 6% de la cooperativa 8 de marzo, pese a ABI, agradecerle a los asociados, ¿verdad? En general, por confiar en sus directivos. Gracias a la confianza que tienen los asociados en la cooperativa 8 de marzo, tuvimos un crecimiento, un crecimiento de 1 billón 140 mil millones, 1 billón 140 mil millones de créditos, otorgados créditos. Entonces, ¿te leíma? Tengo pegas, y no la, o youpipes, después de esta pandemia, ¿verdad? Que hasta ahora todavía no terminó del todo y tenemos un crecimiento impresionante. Estoy muy contento como presidente de la cooperativa 8 de marzo, como Carlos Núñez Agüero, les digo, agradecerle a mis consejos de administración, todos los directivos acá de la cooperativa 8 de marzo, a los asociados, y que siga creyendo en sus directivos de esa forma para seguir construyendo más vivienda, poner más comodidad a los asociados, más sucursales. Ahora vamos a estar abriendo en Troche, en Troche a pedido del gerente general justamente de la planta de Troche, el señor Patricinio Brites, que es un señor que conoce la pobreza, y me pidió encarecidamente abrir una cooperativa ahí y dar también a los pequeños cañeros créditos promocionales, a peas y en la obra de misión, mi querido amigo, de esa forma agradecerle nuevamente por darme esta oportunidad y que tengamos un hermoso día. Muchas gracias. El director nacional de contrataciones públicas, abogado Pablo Seis Ortiz, nos habla del tratamiento de las protestas que se realizan en las licitaciones para proveer distintos servicios a las entidades públicas. Yo no creo que ningún reclamo presentado formalmente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas pueda calificarse como haya quedado en el opareí. Tenemos un monitoreo del 100% de las denuncias presentadas, del 100%, por supuesto, de las protestas presentadas, así que si existe algún reclamo, ese reclamo sí o sí es atendido, independientemente del resultado, que puede ser hacer lugar o no hacer lugar a una protesta, o eventualmente declarar o no declarar la irregularidad de una situación denunciada, pero el 100% de los casos denunciados son atendidos en la Dirección de Contrataciones Públicas, eso es perfectamente auditable. Respecto a los porcentajes de precios ofertados respecto al margen de preferencia, es importante indicar que estos porcentajes tienen por objeto asegurar el cumplimiento del contrato en lo referido a precios muy bajos, muy por debajo del precio de referencia, y por otro lado, evitar sobrecostos al Estado en materia de precios que estén por encima del precio de referencia. El precio de referencia es un valor que obtiene la misma institución pública licitante previamente a la licitación pública, de acuerdo a unas directrices indicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en una resolución, y esas directrices dicen básicamente que tiene que tener dos fuentes de información para establecer el precio de referencia, y si una de las fuentes de información es presupuestos del sector privado, pues tiene que obtener por lo menos tres presupuestos del sector privado para hallar el precio de referencia. Y ese precio de referencia sirve como base de análisis a los precios ofertados, si están por encima del valor de referencia, o si están por debajo del valor de referencia con los parámetros aceptados en esa resolución, pues entonces debe requerirse de parte de la institución licitante al oferente una estructura de costos, un análisis de costos para determinar la razonabilidad de esos valores. Así, amigos, hemos llegado al final de otro capítulo más de Descubriendo el País. Nosotros nos encontramos como siempre el próximo domingo y feliz inicio de semana para toda la familia.